¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto volver a saludarles el día de hoy, pues aquí claramente tengo mi nuevo autoestereo Sony, es el modelo 400BT De verdad yo sé que es un modelo ya atrasado o un modelo ya anterior, pero es el autoestereo que yo quise desde que empecé en el CarAudio Las razones principales por las cuales me gusta este autoestereo desde que empecé en el CarAudio son 4 razones Que es la iluminación azul, el bluetooth, la auxiliar y la USB claramente Aparte de esto pues el megabase que facilita bastante la ecualización mientras está la música sonando Y bueno chicos dentro de las configuraciones que tiene el autoestereo pues tiene las generales, el sonido, el display y el bluetooth Es una configuración bastante amplia el bluetooth, aunque parece muy muy básico Pero les voy a hablar rápidamente de lo que es sonido Podemos encontrar configuraciones del subwoofer, nivel del subwoofer, subwoofer price Y este low pass frequency está muy padre porque desde el estéreo seleccionamos que tanta frecuencia vamos a dejar pasar al autoestereo Yo al menos lo dejaría en 100 Y aparte de esto tenemos las clásicas ecualizaciones, salsa, pop y tenemos las settings que son las principales Donde podemos modificar las 5 bandas que tiene el autoestereo Por ejemplo en la banda 5 pues son altos, yo lo tengo en 8 Y en la banda 3 son medios, por ejemplo lo tengo en 7 y así sucesivamente Pero bueno vamos rápidamente a ver y a escuchar como suena este autoestereo Que de antemano chicos les digo que tiene un muy buen sonido De verdad me ha dejado impresionado Debido a que anteriormente pues solamente tiene un reproductor de música Este si es un autoestereo verdaderamente vale la pena pagar el precio de su producto Bueno chicos para la prueba de sonido voy a poner la canción de Coca-Cola En la descripción del video les voy a dejar el link para que pasen a escucharla y a probar el base Así que vamos a darle play Te voy a dar la mitad de la ganancia Vamos a darle 3 cuartos ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos hasta aquí está la demostración de los graves que tiene el autoestereo De verdad también los medios andan muy bien Suena muy bien la voz, suena muy bien los agudos Y también pues los graves tienen un muy muy buen realce De hecho ustedes quizás lleguen a pensar que le subí al amplificador Pero no, de hecho el amplificador ni siquiera lo he movido Solamente cambié el autoestereo y de verdad suena muy muy bien Si de verdad si vale la pena adquirir un autoestereo pues económicamente algo elevado Pero es un autoestereo que de verdad tiene un rendimiento muy muy eficiente Recuerden chicos que si les gustó el video les invito a que me apoyen con un gran like En eso me apoyan bastante y si son nuevos pues suscríbanse Ya saben que les aprecio mucho y de verdad les mando un saludo a todos chicos Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta la próxima ¡Chao!